Dios les bendiga a toda esa gente linda que están ahí y van a ver el tutorial de la alabanza de Billy La Boy que se titula, necesito que me vengas a ayudar a piano bien, les voy a dejar en la descripción los acordes, la alabanza en el tono original es en re sostenido menor pero yo la voy a tocar medio acorde más abajo para los principiantes si usted ya toca el piano y usted ya sabe tocar, pues los acordes son re sostenido menor si mayor, fa sostenido y do sostenido esos son los acordes de la alabanza de Billy La Boy necesito que me vengas a ayudar, pero en el piano hoy yo la voy a tocar medio acorde más abajo, que la tocaría en re menor para beneficio de los que son principiantes bien, si usted no sabe tocar mucho el piano y está comenzando re menor serían estas tres notitas re, fa y la re, fa y la si bemol sería aquí mismo re, fa y la sostenido ve que solamente tienes que añadir esta tecla negra sería re, fa y la sostenido eso es si bemol o la sostenido como quieras llamarle fa mayor sería fa, la y do estas tres notitas componen fa mayor y do mayor que sería do, mi y sol esas tres notas componen do mayor o sea, que los cuatro acordes que vamos a utilizar hoy serían re menor si bemol fa mayor y do mayor solo cuatro acordes nada más cada acorde es a cuatro tiempos o sea que si usted es principalmente para hacer esto ¿qué hice? tocar cuatro veces cada acorde es bien sencillo pero yo la voy a tocar un poquito más acompañadita para que se escuche un poco mejor ¿cómo lo puedo hacer? ya mire, pues mira, bien sencillo en los bajos vamos a utilizar el primero, el quinto y el octavo y sería suelo pensar que no estoy bien que hay oscuridad no sé si pueda ver ok, voy a ir diciendo los acordes para que usted los vaya viendo re menor si bemol puedo pensar si bemol que no estoy bien fa que hay oscuridad do y no sé que es y sé que no puedo ver re me encuentro en mis pruebas si bemol y estoy decayendo fa do pero así me estoy sintiendo re si alguien entendiera si bemol lo que es caer en el suelo fa lágrima do brotando y mi alma gritando re necesito que me ayude si bemol porque ya no puedo más fa me siento desmayado necesito que me venga a reanudar tengo un dedito nada más para que se les haga más fácil necesito que me venga si bemol la ayuda necesito fa para más avanzado fa do do re si bemol si bemol fa do no me venga a re no te desesperes si eres principiante recuerda que solamente nos das cuatro tiempos cada acorde y si ya sabes tocar pues lo agornas un poquitito más así que espero que esto te ayude todo el tiempo la alabanza se toque en esos cuatro acordes la segunda parte es lo mismo re si bemol fa y do y si lo tocas a cuatro tiempos cada acorde te va a salir perfecta toda la alabanza recuerda que aquí está medio tono más abajo si usted la quiere tocar en el tono original es re sostenido menor si mayor fa sostenido y do sostenido así que Dios les bendiga Dios les guarde espero que este video les ayude y hacia adelante